qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de Adobe Illustrator en donde juntos vamos a estar factorizando esta fotografía siguiendo pasos muy simples en este programa y antes de comenzar quería comentarte que bueno que espero que hayas tenido un feliz fin de año 2021 y que este 2022 te traiga momentos muy felices en compañía de tus seres queridos y bueno yo espero que este vídeo tutorial también te guste un montón y de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y como siempre te invito cordialmente a que le des un gran vistazo al área de membresías en donde vas a conseguir dos niveles el primero guillot premium con tutoriales muchísimo más detallados y el segundo nivel cursos premium con mis dos primeros cursos totalmente prácticos para ti de hecho ahora mismo en este mes de enero voy a estar publicando un nuevo curso de diseño deportivo para redes sociales así que asegúrate de darle un gran vistazo solamente debes pulsar el botón unirse que consigues al ladito del botón de suscribirse y allí tendrás toda la información correspondiente a las membresías y antes de comenzar te comento que este vídeo es presentado por Envato Elements allí consigues recursos de altísima calidad y lo mejor es que tienes descargas ilimitadas en todos sus gráficos también tendrás acceso a plantillas de vídeo presentaciones fuentes y archivos de audio cabe destacar que todas estas categorías que tienen Fato Elements están incluidas dentro del pago de tu membresía ya sea que elijas el plan anual o mensual vas a tener acceso a todas estas categorías sin ningún pago extra por eso yo digo que esta plataforma vale muchísimo muchísimo la pena gran parte de las plataformas de recursos en línea te obligan prácticamente a pagar dentro de la plataforma para obtener pues diferentes beneficios en este caso en Envato Elements tienes toda la plataforma contenida en este pago único anual o mensual entonces bueno asegúrate de darle un gran vistazo al link de Envato Elements que consigues abajo en la descripción de este vídeo y también aprovecho de comentarte que Domestika ha lanzado una promoción de 75 por ciento de descuento en cursos si no conoces Domestika es una plataforma increíble de cursos yo en lo personal siempre estoy tomando cursos allí hay diferentes categorías y de verdad que todos sus cursos son increíbles yo te voy a dejar el link de Domestika abajo en la descripción de este vídeo también junto con mi código para que ahorres un 10 por descuento en la compra de tus cursos así que bueno sin más vamos a comenzar inmediatamente yo estoy acá en el programa y he abierto un archivo 1200 píxeles de anchura por 1000 píxeles de altura y tengo esta fotografía que vas a encontrar abajo en la descripción de este vídeo lo que vamos a hacer ahora será activar el panel de capas y vamos a hacer doble clic y lo vamos a convertir en plantilla renombrando la capa como base la vamos a atenuar a un 50% y luego vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar trazados 1 y lo que voy a hacer será comenzar a trazar todo el borde de mi en este caso pues mi camioneta o de mi jeep lo que voy a hacer es donde vamos a mostrar primero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.